hola muy buenas que tal estáis yo soy dani claus bienvenidos y bienvenidas al canal hoy no se espera algo algo alucinante estoy aquí en madrid que ya sabéis que he pasado unos días y tal y he organizado una quedada de coches desde instagram desde mi cuenta instagram que la tenéis aquí os recomiendo verla porque es desde allí donde hago las quedadas donde hago las mejores fotos y donde enseño el material más exclusivo de primera mano y bueno pues hoy estamos aquí que hemos traído al bichete a hacer cuatro reparaciones cuatro cositas mira qué gente más guapa y por aquí que me rayaron el coche el otro día y bueno ya hemos tenido que hacer aquí una pañito que la gente de luna nueva pues nos ha nos ha ayudado solo quiero que os quedéis aquí porque vamos alucinar muchísimo bueno pues ahora mismo ahora mismo estoy estoy algo nervioso estoy muy nervioso porque no sé cuánta gente va a venir no sé qué tipo de coches van a venir pero lo que sí que sé es que va a ser mucha gente han participado muchísimos grupos mucha gente me ha ayudado a difundir esto como he dicho desde instagram ha sido también lo más lo más potente y uff va a ser que vieta tío va a ser muy va a ser muy bien espérate mía os voy a deleitar un poquito con esto vamos piel de gallina tío cuánta peña madre y tú pero está petado ya está petadísimo tío vamos mira detrás qué tipo de coches lamborghini está increíble como se ha liado aquí bien y todo vale si hemos intentado coger sitio en el centro pero quedan 25 minutos para la quedada y está completo nos ponemos aquí todos por aquí ya está vale ponemos unos cuantos vale vale mételo un poquito así de lado para que haya espacio si la gente quiere hacer fotos o algo un poquito así en diagonal esto es muy heavy estoy estoy mega mega emocionado tío pero mira 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 la 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 pero cuántos habéis venido tío pero pero que hemos hecho el pasado alucina es pronto y ahora es plantísimo oye muy muy buenas a los madrugadores que fuerte macho joder qué ilusión me hace hostia gracias gracias por haberos acercado si aún no son ni las 8 tío ya vamos a salir a todos nos gusta el motor macho y al final no hay que bichos vienen que bichos dios no pensaba que íbamos a ser cuatro muy buenas señor muchas gracias muy bien gracias por pasaros de verdad si estoy hasta yo temblando macho estoy yo estoy lleno yo hasta qué dices tío cómo estáis qué tal familia muchas gracias tío ya que estábamos aquí tío faltaría más de no pasarnos qué tal señor cómo estás gracias qué tal señor igualmente un placer muchas gracias muchas gracias a vosotros por venir muy buenas qué tal como estáis sí hombre claro faltaría más un placer señores muchas gracias señores que se queda un placer ¡Gracias! Venga, pues un saludo desde aquí a Drivland, The Family y a mis amigos de Madrid Riders también que bueno, gracias a todos, a toda la comunidad hemos conseguido liar esta macro quedada ya no sé ni cómo llamarlo, pero está siendo increíble que todo el mundo que haya pasado aquí sea aficionado al motor, tanto coches como motos y que vivamos la gasolina de esta manera Bueno, chavales, va para YouTube Esto es como hacemos las cosas en España, en concreto en Madrid lo que hemos dicho ha sido a través de Instagram y veis todo el ambiente que hemos liado los coches hasta ahí al final de todo hostia, que nervios, tío que nos juntemos tanta gente, que nos estemos portando tan bien y gracias por estar aquí, de verdad, muchas gracias Bueno, pues ahora me he ido a dar una vuelta porque no veáis el lío que hay de coches, la gente que ha venido y no he podido, no he podido visitar, visitar nada fijaros el Audi A8 que hay allí, todo tirado abajo el Z3 Coupé, BMWs por todos lados han venido el grupo Subaru, han venido la gente de Seat, han venido el grupo Mini, han venido el grupo BMW oye tío, es que cuántos coches han venido, ha venido, hostia, la gente de Madrid Riders, motos a punta pala y la verdad que esto está siendo, siendo increíble, coches de todo tipo pues bien, desde allí atrás, hasta, hasta el final de todo este grupo, el grupo de los Minis, veis aquí uy, 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 John Cooper Walks un jefe, que es la unidad 742 de 2000 ole tío, ole hostia, con el secuencial hombre que bestia tío, joder, que chulo esto es como un car, es un feeling de car casi oye, ¿qué es esto, tío? ¿lo has homologado esto? ¿pero qué se le ha hecho al motor? a ver, cuéntame, cuéntame qué le has hecho al motorcillo lleva intercooler del S3, el aluminio, Braggers Up Performance, bovina, bujía, bomba de alta y escape y poco más vale, ok, para la gente que quiera petardear así, que no sé si es legal o no ¿cuánto cuesta esto? eh... ¡ah! cuatro cifras para arriba agente motor, motelón vaya, oye tío, un placer, muchas gracias, tío gracias no está mal este Focus RS con el Grab aquí, aquí tiene que haber afición para todo tipo de coches música, Grab, ¿de motor lleva algo o no? nada bueno, así me gusta, tío gracias por enseñarlo coches de serie, coches preparados, motos preparados con escape ¡vamos ahí! vale, aquí veo grupete ole, ese de 36, tío fijaros también, coches antiguos de los años 90 ole, tío, que guapo para que no digáis que no me paseo todo a mirar ¡ah! mira que bichito una RS3 Sedan ¡eh! mirados aquí, muy buenas ole, que bichito, que bien que lo tiene con el azulito ole mira que preparación que tiene vale, esto quiere decir, tantos Audis y tal es que hay un grupo Audi que ha venido ¿grupo Audi o no? gracias por venir, eh señores así me gusta he venido hasta aquí al final, tío, recorriendo todo digo, tengo que pasarme por todos lados, macho que se tiene que ver todo esto pues eso, muchas gracias por haber venido gracias, eh merci yepa tenemos coches ya más clásicos vea, Renault grupos BMW los E46 un E92 manual bueno, cuéntame un poquito, tío, lo que lleva el bicharraco pues mira, lleva escape, don pipe y una electrónica de Estados Unidos que se llama Bosmos 3 que va muy bien pata negra, eh más de 700 para porra y 700 caballos ole, niño gracias, tío ole, tío, qué bonito vaya juguete a ver, nene, nene y esta bestia muy chulo, tío muchas gracias hombre, no gracias a ti por estar aquí de verdad hostia, espera, espera hay alguien aquí hola, guapetón hola, guapetón hostia, tío me ha costado encontrarte, macho es una locura ¿has flipado o no, tío? la que has liado es una locura todas estas cosas se consiguen con persistencia con curro con apoyo y estando bien con la gente mirad mi coche está rodeado de de gente a ver, a ver ahí en las fotillos chachis madre mía a ver si conseguimos salir a ver si conseguimos salir gracias a todos guapos vamos 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 San Orilla ¡Dale! ¡adle! ¡Dale, que ha llegado! ¡Eh! 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 ¡Ahí! ¡Eh! Oye, espera, dime. Disculpa, lo sé, lo sé, lo sé, lo sé. ¿Cuál es este evento aquí? No, no, yo he dicho que venía aquí y al final es una locura. ¿Se habla que ha liado aquí? Ha sido muy fuerte, ha sido muy fuerte, tío. No me lo esperaba, no me esperaba tanta gente, no me esperaba tanta buena gente, ¿sabes? Que ha venido, ha visitado, me ha venido a dar la mano, a saludar, súper educados todos. Os juro que no me hubiese imaginado algo así. Mira, se ponen aquí al lado para que les deleite con... Y me he emocionado muchísimo, tú también te has emocionado. Joder, me he emocionado, cuando hemos ido al final con toda la gente ahí, ha sido como, se han puesto los pelos de punta. He conocido muchísima gente, me han apoyado grupos que se han portado súper bien, la gente le ha liado muy poco. También agradecer también a la policía que ha venido. Se ha preocupado de que todo el mundo estuviese bien, la policía de Madrid. Y creo que hemos tenido un muy buen momento, un muy muy buen momento, que creo y espero que cambie la mentalidad de mucha gente, que vean que esto es algo sano. Gracias, muchísimas gracias. Solo tengo, de verdad, palabras de agradecimiento. Y bueno, he querido venir aquí a un circuito que es de donde empezó mi pasión. Y bueno, visto lo visto en el evento que hemos montado, veo que hay muchísima gente apasionada de los coches, de las motos, del mundo del motor en general. Y esto me enorgullece, me hace muy feliz porque veo que la comunidad es grande y que queremos todos hacer cosas buenas. Todo el mundo se portó genial. No me esperaba, la verdad, no me esperaba, porque esto lo organizamos desde Instagram, que ahora quiero deciros, id a mi cuenta de Instagram porque es de donde organizamos todo tipo de eventos, sorteos, etc. Lo hago normalmente desde allí, los Instastories y también en las publicaciones, porque es muchísimo más directo, mucho más rápido y creo que también podemos interactuar muchísimo más. Entonces, os invito a ir allí. Quiero montar muchos más de estos a nivel nacional, por España. Por eso os digo que estéis atentos a las redes, porque siempre voy a estar diciendo dónde estoy desde allí y me podéis escribir y os puedo decir dónde vamos a montar los eventos. Y bueno, pues me gustaría también desde aquí hacer algo, plantearos algo. Y es que me gustaría ya no hacer quedadas, sino montar eventos, algo importante, montar algo en circuito donde creo que nos podemos explayar un poquito más, donde nos podemos conocer más, más seguridad también. Y aparte también podremos hacer cosas tipo hotlabs, aprender a conducir, a trazar, a hacer drifting si nos dejan. Entonces, pues bueno, ponerme en los comentarios si a vosotros os gustaría que hiciéramos este tipo de cosas, porque yo creo que puede estar muy bien. También otra cosa que os quiero comentar es que, bueno, hemos hecho esta camiseta. ¿Qué te parece a ti? ¿Bien o no? Sí, ¿eh? Pues no sé, os interesaría. No sé, a la gente le ha gustado mucho y la verdad que es un fotón de Adri que me ha hecho. Y me gustaría hacer alguna edición especial. No sé a vosotros si os puede gustar, ponérmelo también en los comentarios y bueno, haré una serie limitada para la gente que queráis tener camisetas con fotos únicas, fotos inéditas y de momentos muy especiales como podría ser este. Bueno chicos, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que hayáis disfrutado lo que estamos enseñando, todo lo que mostramos y cómo estamos haciendo crecer esta, nuestra comunidad del automovilismo y de las motos. Al final, agradeceros otra vez el que estéis allí, el que apoyéis. Intentaré siempre mostraros el máximo contenido posible, lo más exclusivo, lo más especial y sobre todo que lo pasemos bien. Que eso es de lo que se trata, de que tanto vosotros desde allí, como yo desde aquí, conectemos y enseñemos cosas chulas. Vamos a hacer una story.